Hay un buen ambiente en el aire y la luz, está tenue para sentirnos mejor Todo se aproxima para una buena noche, este es el momento para dejar los reproches Las horas no importan, es fin de semana, tus labios me dicen la pasamos bien Y esa mirada me está dando ganas de salir para reír otra vez Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despejarnos, mi amor Fiesta, vamos a salir de noche hasta que el amanecer empiece Quiero que bailemos juntos tú y yo sin despejarnos Y otra vez sin despejarnos Mopita Mix, Bacu Record, sin despejarnos Fiesta